Hola chicos, en un video anterior les hablé de la página de Hemley. Básicamente al inicio es un juego, nos estará dando algunos personajes para que nosotros podamos como minar. Estos personajes nos estarán dando saldo para poder retirar. Si nosotros queremos hacer una inversión en rublos, podemos hacerlo, pero nos estarán dando algunos personajes gratis, entonces podemos trabajar de forma gratuita con estos personajes, aunque obviamente vamos a minar poco a poco, y del saldo que vayamos obteniendo podemos comprar más personajes. Para minar un poco más rápido, iremos minando y aquí coleccionaremos lo que vayamos ganando en saldo que nos vayan dando estos personajes. Aquí se agregará el saldo a nuestro balance. Esto es por parte del juego, y si quieres saber un poco más de cómo funciona Hemley desde un inicio, cómo tienes que registrarte, te voy a dejar el enlace al video anterior que hice en el que explico el registro, pero si nosotros queremos generar mayores ganancias sin tener que hacer ninguna inversión, tenemos que ir aquí a Earnings y está por ejemplo Navegar Sitios. Con este sitio les mostraré cómo podemos navegar. Simplemente damos clic aquí en el anuncio, aquí simplemente esperamos, se carga esta página y escogemos el número 26 en este caso que aquí nos indica, y nos ha asignado 780 gemas. Cerramos aquí el anuncio. Tenía 46 anuncios, pero como les indico vi estos anuncios para poder hacer un retiro en estos momentos, así que así visualizaremos los anuncios. Y también otra opción que tenemos para ganar, aquí en Quest nos indica que ganaremos gemas gratuitamente, esto lo haremos si nosotros hacemos un review de Hemley, aquí está, podemos ganar desde 100 mil hasta 5 millones de gemas, entonces pueden hacer un video review. Y aquí también está otra opción en donde dice que postees un pago y ganarás 100 mil gemas. Obviamente primero tendremos que cobrar, una vez que cobremos, podremos postear este pago para comprobar que Hemley está pagando, en mi caso voy a hacer un retiro, aquí en Finance, damos clic en Withdraw, y como les indico podremos cobrar en dólares, en euros, en rublos o en criptomonedas. En mi caso voy a hacer un retiro en rublos, aquí me indica que tengo 89.54 rublos disponibles para retirar, aquí solamente voy a pegar mi billetera de Payer, aquí la estaré pegando, el mínimo de retiro es de tan solo 5 rublos, entonces voy a procesar este pago, doy clic aquí, se tarda un poquito en ser procesado, pero aquí me indica que ya me han enviado este pago a mi wallet, entonces podemos cerrar, ahora nos dirigiremos a mi monedero de Payer, para ver si el pago se realizó de forma instantánea, y efectivamente pagan de forma instantánea, aquí está que inmediatamente en mi monedero de Payer ya aparece el pago de Hemley, aquí en comentario me indica que tengo un pago, el juego de Hemley me ha depositado, gracias, me indica que me ha depositado 89.54 rublos, estos son los rublos, este es el pago, la transferencia, con este pago puedo comparar que la página está pagando realmente, y lo que me gusta de Hemley es que es un sitio nuevo, y podremos trabajarlo, podemos trabajarlo de forma gratuita, si nosotros queremos visualizar los anuncios, con visualizar anuncios podremos ganar, también si hacemos alguna revisión, y también si conseguimos referidos vamos a ganar más en Hemley, en el video anterior realicé el paso a paso, el tutorial de Hemley, para explicarles cómo funciona la página, pero me hacía falta mostrarles la prueba de pago, entonces aquí está la prueba, me gusta mostrarles que las páginas están pagando, y si estás interesado en Hemley, te dejo el link de registro en los comentarios, en el enlace fijado, eso es todo por este video, y nos vemos.